¡Credo que está el club de Amo! ¡Sonada, Panamá! ¡Ha sido la banda la relírica de San Martín! ¡Ago, a España vayó para la Argentina! ¡Que próximo año estaremos aquí en la actual! ¡Vamos, tío del faraí, Villanueva! ¡Próximo año! ¡Santísima Cruz! ¡Milagroso! ¡Vamos con la banda, la velita! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Vamos con la Ruta de Villa con una Lampa! ¡Lampas, agracas, vamos a Quillivota y Puyo! ¡Garayí, Nazca, Visco, Paquete! ¡Llegamos a nuestra Navidad! ¡Llegamos a nuestra Navidad!